Bueno, continuamos con el ritmo, la música y la alegría Y esta vez queremos brindarles un abrazo muy especial A la gente que bailó este género musical que les vamos a brindar a continuación Por allá por los años 90, con todo cariño de parte de Son 3 A ver que tal, eh Vamos las manitos de arriba a bailar y disfrutar junto a Son 3 ¡En vivo! En esta fiesta, caliente las mujeres, tan buena en esta fiesta, se mueven las mujeres, caliente ¿Cómo se mueve esa chica? ¿Cómo se mueve la cintura? ¿Cómo la mueve? Me enloquece cuando se mueve Sabrosura, locura, qué chula, me gusta cómo mueve su cintura Dull stops, give it up, what's the most? Dame más, más calor, más sabor ¡Oh, pierdo control! Con ese movimiento de cadera ¿Y quién le gana esa jeva? ¿Quién le gana esa jeva? ¡Ey, no, yo no me atrevo! Tiene candela, tiene candela Que si te pasas te quema, aunque tú no quieras te quema ¡Ay, qué buena esta! ¿Cómo se menea? Se me, se me remenea ¿Y cómo se menea? Se me, se me remenea Sé que me gusta Caribe, 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 sé que me gusta. ¿Dónde están los congueros? ¿Cuáles son los congueros? Pa' que suenen los juegos Son tres Una fiesta en el barrio Los muchachos me habían invitado Los muchachos me habían presentado Mucha jeba y bien buena Pero a mí me gustó esta morena Cómo se mueve, cómo se mueve, cómo se mueve Esta morena Esa noche la morena bailaba Y le gustaba entre yo no le daba Esa noche la morena acababa Y los muchachos de mí se burlaban Y me decían, y me decían Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pues dale lo que quede Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pues dale lo que quede Candela, candela, quémala Candela, candela, quémala Candela, candela, quémala Candela, candela Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pues dale lo que quede Candela, candela, quémala 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 Candela, candela No se bota, se retira, se retira Las mujeres no se maltratan Se vacilan, se vacilan El que no vino a bailar El que no vino a gozar Que se vaya parando Porque tú el que es taqui, taqui, taqui Vino el rumbe, ayayá Porque tú el que es taqui, taqui, taqui Vino el rumbe, ayayá Hey, recoger un bate Yo sé cómo sabe Soy rapero, no rastrero Soy el que tiene todo lo que tú no tienes Gracias, que no se compre en la calle No somos ganadas, somos los ilegales En el arte, dominantes El que no le guste no me importa que se largue Avanzante, arrollante Sigo con el destino que me ha hecho triunfante Mira a la vecina como está en la esquina Mira al vecino como le vacila Oye mi cuarentena lo he puesto encima Solo quiero echar una bailadita Una quebradita con tu hermanita Que es tan bonita La señorita que me la llevo Pa' la esquina El que no vino a bailar El que no vino a gozar Que se vaya parando Porque tú el que es taqui, taqui, taqui Vino el rumbe, ayayá Porque tú el que es taqui, taqui, taqui Vino el rumbe, ayayá El party se está armando Mira a la gente llegando Y la vecina de al lado Ya se está calentando Ya se siente la alegría Me da un olor la comida Me acompaña la emoción Facilemos todos un montón Son tres Eh, eh, eh Y la vecina de al lado 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 Y la vecina de al lado